Las Madres de Plaza de Mayo Las Madres de abajo de las baldosas de donde sea sacan más fuerza y venimos a esta plaza y nos cargamos todos y todas para continuar la pelea y las Madres nos han enseñado además que a pesar de los ataques que las Madres están sufriendo en estas semanas que el objetivo no son las Madres las Madres no son las víctimas Acá el gran problema, el gran atacado es todo el pueblo trabajador que lentamente está además de todo perdiendo no solo sus ingresos sino el trabajo El gobierno a través de las autoridades de la TV Pública había anunciado que levantaba el programa de las Madres el histórico ciclo en la TV Pública Madres de la Plaza Son tan cobardes que nos lo anunciaron el martes entonces nosotros el jueves hicimos el anuncio aquí en la plaza y el descargo sobre todo para todos los que ven el programa y que se enteran de lo que hacen las Madres a través del programa Y por el acuerdo firmado con las autoridades de la TV Pública este año el 31 de enero el programa debía salir el último el último sábado de febrero que fue el sábado pasado el sábado 24 Y entonces nosotros dijimos aquí nos despedimos ¿se acuerdan? de nuestros compañeros y compañeras que ven el programa y son tan cobardes que ni siquiera lo pasaron el sábado Y ellos creen que así se quedan con la última palabra ¿no? pero la última palabra siempre la tiene las Madres porque siempre hay un jueves más Y además porque ese levantamiento brutal que hicieron generó una ola de solidaridad y de expresiones de apoyo a las Madres y de decir Madres que necesitan Los primeros fueron los compañeros y compañeras de la red Farco a través de un periodista muy amigo de las Madres que fue un hombre clave en la sanción de la ley de medios de servicio de comunicación audiovisual Estoy hablando del compañero Néstor Buzo que ha estado varias veces en esta plaza y que inmediatamente apenas se enteró comunicó que Farco va a seguir pasando a través de todas sus emisoras canales de televisión y radios el programa de las Madres Madres de la Plaza Y lo mismo, lo mismo va a ser la televisión pública de la Pampa, el canal de televisión del gobierno de la provincia de la Pampa va a pasar a partir de este sábado Madres de la Plaza Esperemos que otras emisoras estatales, provinciales, hagan lo mismo que los compañeros y compañeras de la Pampa Y si no, va a estar subido el sábado a la misma hora, a las 9 de la mañana, como siempre, va a estar subido en el canal de las Madres en YouTube Y todos libremente lo van a poder ver y también retransmitir, enviar Las Madres no cobran derecho de autor, todo lo que hacen es para todos, es para nuestro pueblo Así que esto da muestras también de la necesidad que hay en todo el país de escuchar, de tener presente la palabra de las Madres de Plaza de Mayo, su práctica ¡Gracias!